La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó por mayoría la consulta realizada por jueces y magistrados para que el máximo tribunal del país analice la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial y si es acorde a los tratados internacionales. El ministro Javier Lainez expresó algunos argumentos de cómo podría impactar la reforma judicial en la vida diaria. Si el día que ese constituyente permanente decida poner en la Constitución que, por ejemplo, la mujer que decide interrumpir su embarazo será sujeta a prisión vitalicia, ustedes como juezas constitucionales o este tribunal tiene que acatar, sin ni siquiera permitirse la oportunidad de reflexionar. Me aparto totalmente de esa corriente. Y mientras se daba la votación al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaban afuera del recinto. Los inconformes exigían que el máximo tribunal aceptara las consultas hechas por los jueces y magistrados en contra de la reforma judicial. Mientras tanto, en Mazatlán, Sinaloa, los trabajadores del Poder Judicial Federal bloquearon el paso al edificio ubicado en el malecón. No dejaron entrar a nadie, ni a los que iban a realizar guardias tuvieron acceso a este inmueble y es que se encuentran a la espera de acuerdos a nivel nacional para poder levantar la toma o continuar en este plantón por tiempo indefinido debido a la reforma judicial. ¡Gracias! ¡Gracias!